Música Mira mis ojos, no te equivoques Que con Dios no te metes Una emergencia al enemigo A justicia con mis manos Con mis manos Con mis manos Los dos por ojo Diente por diente Los dos por ojo Diente por diente Los dos por ojo Diente por diente Ojo por ojo Diente por diente Mi encuentro una amenaza Que es solo una falla Mi venganza es resistente Daño total y desatado 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 Ojo por ojo Diente por diente 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 Pa' que sepa Cómo son vueltas Socios Esto es para todos mis socios Que no están dispuestos A ponerle a otra mejilla Y hasta llena de Scriu Representando las putas calles Diente por dientes Calia el Taz Sacando todo tu arsenal Pa' que aprenda a respetar Papá Calia el Taz Sacando todo tu arsenal Pa' que aprenda a respetar Papá Y el Taz 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 Somos uno Y pelaremos Con los puños De la luz Si no quieres Salir perdiendo Da la vuelta Y corre 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 Ojo por ojo Diente por diente 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 Hijo de puta